Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Long Game. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Tenemos un campeón del mundo, que grato es tener un campeón del mundo. ¿Cuánto nos cuesta tener campeones del mundo en Chile? Poco lo reconocemos, especialmente en deporte. Y hoy nos acompaña aquí en Vive y en el Hotel Torremayor, aquí recuerden, cerquita de Providencia, en el corazón de Providencia, en Ricardo Lyon 322 Hotel Torremayor. Alejandro Vial, que tiene doble militancia, campeón del mundo en el 2008 como jugador y campeón del mundo como técnico en el 2014 en el polo, en un campeonato maravilloso. Donde la gente, yo creo que se reencontró, porque yo creo que nunca se encontró, pero como que entendió el polo y entendió que más allá de un deporte de élite, es un deporte que trae y que ha tenido muy buenos rendimientos. Felicitaciones, Alejandro. Gracias. Es 2015, ¿eh? Estamos en el 2015 ya. 2014, señor Razor. 2015, 2015. Buen campeonato. Buen campeonato, sí. Yo creo que, como decías tú, la gente se encantó un poco más de este deporte, que es súper poco popular, poco conocido en Chile. Es más bien un poco un deporte cerrado, como decíamos. Y yo creo que poco a poco se ha ido masificando, hay cada vez más gente jugando. Y yo creo que todos estos triunfos ayudan a eso. Recordarles que el hashtag de MQF-Tano Vial Polo, para que se incorpore y podamos establecer contacto. La gente se dice, pero ¿cómo el Tano Vial? ¿Por qué no jugó? ¿Por qué no jugaste? ¿Por qué fuiste técnico? ¿Por qué no me dejaron? No. Porque es un mundial nivelado. En el fondo se juega 14 goles de Handicap. Handicap es el rating que uno tiene como jugador. ¿Para qué hacen esto? Para incluir a todos los países del mundo que puedan participar en este campeonato. El equipo tiene que sumar 14 con sus 4 jugadores. Y el Handicap máximo de cada jugador individual puede ser 5. ¿Y tú tienes? Y yo tengo 6. Por eso fui eliminado de la nómina. Oye, pero qué increíble, ¿eh? Por tener Handicap 6. No puedo jugar en tu país un mundial de polo. Un mundial, jugar por un mundial por tu país es lo máximo. Jugar un mundial, sí. Tuve la suerte de haber participado dos veces. En Francia antes de México salimos terceros. Y después en México que ganamos. Y la verdad que jugar por Chile es algo inexplicable. En todo deporte, no solamente en el polo. En lo que uno poniéndose en la camiseta de Chile te da otras sensaciones, son otras ganas, son otras motivaciones. Bueno, haber podido ganarlo jugando y después ganarlo como técnico es algo que nunca me imaginé. Y creo que es súper bonito porque jugar por Chile, que Chile te dé una oportunidad de representar y después poder darle una mano de vuelta a ayudar a un equipo fue súper gratificante para mí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has visto alguna fotografía tuya cuando gana Chile vuelto loco saltando? Se vive distinto afuera que adentro, ¿no? Sí, te diría que es más entretenido estar adentro. Los nervios de estar jugando, de poder controlar un poco más la situación y afuera los nervios te comen. O sea, es algo que decir, o los querís matar o los querís felicitar, pero está ahí de afuera. Es distinto, son dos sensaciones distintas, pero muy a la vez se complementan, creo yo. ¿Cómo recibieron ustedes como polistas acostumbrados tal vez a jugar con el mismo público? Porque a siempre, no sé, que les gusta esto, que de repente llegaran miles y miles. Gente que iba por primera vez. Sí, mucha gente que iba por primera vez. De hecho, pusieron todas estas graderías, todo, y nosotros decían, uy, se va a ver todo pelado. Y el primer día se llenó, el segundo día se siguió llenando, cada vez fue llegando más gente. Y es muy entretenido, o sea, jugar con público que te alientan más estando de local. Es algo que no te dan ganas de jugar y de jugar mejor. Existe la presión de jugar de visita, ¿no? Sí. O sea, es totalmente distinto estar de local que de visita, sí. O sea, de los dos lados tenís las mismas ganas de ganar todo, pero cuando vais perdiendo y sentís que toda la hincha, todos empiezan a gritar y gritar y decir, uy, no puedo ser tan pastel de ir perdiendo y todo esto que vinieron a ver, ¿no? O sea, como que te da otro empuje más. ¿Por qué dieron vuelta tantos partidos? Yo creo que un poco, que era, no sé si criticado o qué, pero fue que pusimos un equipo muy joven. Eran jugadores muy jóvenes, o sea, el promedio de edad, haber sido 24 años, 23 años. Teníamos, bueno, Mario Silva que tenía 16 años, segundo medio, tercero medio, no sé, y el mayor tenía 31 o 30. Y después los otros de 20 y 21, 24 creo que tienen. Bueno, y yo creo que eso pesa, o sea, la inexperiencia, ser jóvenes les cuesta un poco ambientarse a lo que están viviendo. La presión, el nerviosismo, todo, yo creo que les jugaban en contra hasta que se acomodaban y apretaban. Y ahí el resultado, y lo bueno que tuvieron, que yo creo que fue la clave del equipo, es que mantuvieron siempre la concentración y no se desesperaron. O sea, yo creo que eso ayudó a que los gallos, estaban perdiendo en la final por cuatro goles, y perdiendo por cuatro goles en una final, decían, aquí me mataron. Los gallos no, estaban concentrados, nos escuchaban un poco lo que leíamos diciendo nosotros de afuera. Y yo creo que el nerviosismo les jugó en contra y ser jóvenes, en falta de experiencia. ¿Y ustedes qué transmiten de afuera como entrenadores, como técnicos, como observadores? Sí, yo tengo Martín Segers, que hicimos una dupla ahí, y más que, o sea, ellos saben jugar polo, nosotros tratamos de transmitirle un poco la experiencia que hemos tenido jugando estos campeonatos. Martín también participó de muchos mundiales de eliminatoria, fue profesional mucho tiempo afuera. O sea, entonces tratamos de transmitirle la experiencia a nosotros y un poco las sensaciones como asimilarlas. Porque eran jóvenes, con la presión y todo, decían, si no les dice nada a alguien, no les dice algo para que se vuelvan a meter en el juego. Son pequeñas cosas, de repente son, oye, cálmate, cambia esto. Y tratamos también, obviamente, de la táctica del partido, calmarlo, hacer ahora atacar o defender. De afuera se ve distinto, en el fondo el jugador, como en todo deporte, creo yo, el técnico le da una visión distinta de lo que está pasando adentro. Adentro de repente uno cree que está jugando espectacular, salir para afuera y te dicen, es que estamos mal, estamos haciendo algo mal. Y creo que eso fue, aportar un poco la experiencia y, bueno, y algo más que sabíamos. Oye, los caballos. Yo, Brasil, Argentina, Inglaterra, Estados Unidos. ¿Quién pone los caballos? No, los caballos es el país sede, es el encargado de pasar todos los caballos a todos los equipos. ¿Qué se hace? Se clasifican, creo que se necesitan 170 caballos para este mundial. Y la federación trabaja en juntar estos caballos, probar estos caballos, hacen seis, éramos seis equipos, entonces hacen seis lotes de caballos, lo más parejo posible. Y esos van a una tómbola, llegáis el día antes de jugar, tuc, sacáis tu papelito y, bueno, y ahí... Que te toca, te toca. El que te tocó, te tocó. Lo mismo para Chile, que nosotros siendo país local también vamos a la RIF, o sea, los caballos, por ahí los conocemos porque son chilenos y nos ha tocado o jugarlos, son de un amigo o algo así, pero no sabemos cuál te puede tocar. Ni cómo puedes reaccionar ese caballos. No, nada. Entonces te dan un día para montarlo, otro día para jugar una práctica y ahí empieza el campeonato. Bueno, vamos a seguir conversando con Estano Vial, entrenador y jugador campeón. En el 2008 México campeón, en el 2015 campeón en Chile de Pueblo, campeón mundial. Después no reiterarlo porque no siempre tenemos esa posibilidad. Nosotros tenemos un campeón mundial, el nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de Nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas. En Motorola, claro, con cámara instantánea de doble flash. Motorola, nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Después de ganar un campeonato mundial, un buen asado de todas maneras. Y para eso están los mejores hornos, quinchos y parrilla para los asados. Todos ellos los encuentras en Hornos Lonquén. Están en Caletera Américo de Pusio Sur 911. Una universidad donde pueden estudiar mucha gente que hace deporte. Es Santo Tomás, Sin Límites para Soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter. Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. Seguimos, deporte más que fútbol. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911 por la caletera en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Alejandro, ¿qué significa ser profesional del polo? Bueno, yo soy profesional del polo, dedicarse al polo es tu trabajo, en el fondo. Para mí, vivir al polo es mi trabajo, es de lo que vivo. Quizás la gente no lo ve como en realidad es, en el fondo, porque uno ve el polo, ve todo, el show, la fiesta, el polo, los caballos, todo lindo. Pero al final del día, yo por lo menos, o la mayoría de los profesionales, todos los profesionales, me diría, somos gente profesional que estamos todos los días con los caballos. O sea, uno se levanta temprano, va a los caballos, anda a los caballos, ve que no le pasa nada. O sea, estar preocupado. Es casi como tener hijos porque son seres vivos, en el fondo que tienen heridas, se enferman, le pasa lo mismo que uno. Y uno está todo el día en función de cómo están los caballos, taqueando, probando. ¿Y la técnica cómo la trabajas? ¿Con quién la trabajas tú? Es bastante autoaprendizaje casi. Hay muchas, o sea, yo aprendí a mi papá, es como así, más que un entrenador que te junta y pega la silla. Hay gente que se dedica a dar clases, hay gente que va a ranchos de polo y te dan clases, te enseñan cómo pegar, te enseñan a jugar. Y hay otros que yo creo que la mayoría, aparte, son familias jugadoras de polo, entonces se les va transmitiendo de generación en generación. Recuerden el hashtag DMQF-TanovialPolo. Hoy día tienes Handicap 6, ¿cómo pasas, por ejemplo, a 7 o a 8? ¿Cómo se hace? Sí, ahí en los Handicap son, en cada país existe una comisión de Handicap que es regulada por la federación de polo de cada país y ellos te ven jugar, ven qué campeonato ganas, ven qué tan organizado estás en el deporte y dependiendo de eso vas subiendo tu rating. Yo juego en Estados Unidos, Estados Unidos tiene su propio. Tú vas en Palm Beach. Sí, y ellos también, allá también me handicapean, puedo tener distintos handicapes en mi país y allá dependiendo donde uno rinda más. Y así que, para subir de nivel, básicamente hay que estar, mejorar mucho los caballos, o sea, te diría que el caballo es un 80% de tu juego. Entonces, el nivel de caballo tiene que siempre ir superándose y empezar a participar en campeonatos cada vez más competitivos. Pero, a ver, un equipo con Handicap 40, uno imagina que es como el Barcelona, tac, 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 y un equipo con Handicap 14, con el mayor respeto es darle duro, rápido, llegar al otro lado lo más rápido posible. ¿Se puede decir que es el relojito o no es tan así? No, no es tan así. O sea, sí, uno ve el de Handicap 40, es un relojito. O sea, va, funciona perfecto. El de 14 tiene sus errores, tiene jugadores muy jóvenes quizá, o de bajo Handicap, tiene un jugador muy experimentado, hay una mezcla que equipara. Y bueno, esa es la gracia un poco del deporte, que puede tener varios niveles para poder jugar. En el fondo, uno se inscribe a ciertos niveles, o sea, me puedo inscribir a jugar a 14 goles, me puedo ir a jugar el abierto, me puedo ir a jugar a 20 goles, puedo jugar a 6 goles. Entonces, uno también ahí se va viendo. Entre más arriba uno juegue, va a ser mayor tu valoración, va a ir mejorando más. ¿Quién te lleva a jugar? ¿A Dubái? ¿A Estados Unidos? ¿A Palermo? ¿Tenés un manejador? ¿Cómo es? No, solamente son contactos. O sea, hay gente, hay equipos, organizaciones ya hoy día grandes, que son las que juegan en las distintas partes. Y también hay equipos menos organizados en el sentido de que juega, hay un sponsor y juega con sus tres profesionales, y ese es el equipo. Y hay otra organización que tiene sponsor, preparador físico, caballo, o sea, tienen todo un cuento. Todos ellos tienen manager, o la mayoría de ellos tienen manager y con ellos uno se comunica, y uno no da el mensaje de texto, lo llama y le dice, oye, todavía tengo 6 goles, me invitan a jugar a algún lado. Por ejemplo, tú estás viviendo en Estados Unidos, juega en Estados Unidos, ¿te invitan de pronto a jugar a...? Sí, contactos, o sea, esto mismo en el Mundial uno conoce mucha gente, entonces te llaman, oye, pueden venir. Siempre se están haciendo torneos en todos lados, y hay gente que te invitan a jugar a, no sé, a cualquier parte, a México, Perú, a Argentina, y así uno va haciendo una red de contactos. ¿Se financia con los sponsors? Se financia básicamente con los sponsors, y en cada equipo, en las ligas profesionales, hay un patrón que se llama, que es el sponsor del equipo, que juega en el equipo. O sea, un tipo, generalmente un empresario muy exitoso, gente de buena situación económica, que quiere participar en estos torneos y te contrata. ¿Tú tenías en tu equipo un patrón, se la tenías que tocar sí o sí o no? O sea, qué vas a hacer, no. No, le gusta ganar, le gusta ganar. Le gusta ganar, sí, sí, sí. Le gusta que se la pasen y aparte que ganen. No, pero hay de todo, hay de todo, es como en todos lados, yo creo que hay unos más simpáticos que otros, otros más empresarios, otros que le gusta jugar, otros que le gusta ganar, otros que le gusta de todo. ¿El mejor jugador que has visto? Yo creo que Adolfo Cambiazo. ¿Sigue todavía siendo así? Sí, sigue siendo, sí. Hoy día la verdad que está Facundo Pérez, podríamos decir que él está ahí, pero todo el tiempo que me ha tocado ver a mí ha sido el más espectacular. ¿Es impresionante lo jugador? No, es una habilidad, o sea, de repente me preguntan, bueno, ¿y qué haces para parecerte? Le digo, no sé, tendría que nacer de nuevo o no sé, nacer en otro lado, pero es algo natural. Es de él. Lo de él es natural, es de él. O sea, no es que yo practique para, o sea, si practico, sí, quizás llego cerca, pero es algo natural. Alejandro, después de dos veces campeón del mundo, dos veces, de los deportes que ya entró en la historia, el polo dos veces campeón del mundo, pocos deportes pueden decir eso, ¿qué falta para desarrollar? Se habla de una cancha más masiva, más pública, un poco lo que hizo el golf con la cancha del Mapocho. ¿Serviría de algo eso? Yo creo que es muy temprano para decir, o decir, hagamos una cancha y a quien quiere venir. Yo creo que todavía estamos, faltan años que se sigan desarrollando más campeonatos, que la gente empiece a conocer un poco más. O sea, como te decía, esto del Mundial ya acercó a mucha gente, hay mucha gente interesada y dice, oye, ¿qué puedo hacer? ¿dónde puedo jugar? Claro, yo creo que a la Federación de Chile le faltaría el más apoyo económico, no sé si es de parte del Estado, de parte de los sponsors. ¿Quién fue el gran sponsor del Mundial? Fue el Land Rover, creo que él fue como el main sponsor del... ¿Y la Martina también se puso? La Martina, siempre está en rodilla el polo, hay varios. Y después, lo que pasa es que hay que mantener cancha, hay que mantener caballo, o sea, es algo, no es tan llegar y decir, oye, hagamos una cancha de fútbol, dos pelotas y todos jugamos. No es tan fácil, ojalá fuera así de fácil, ojalá pudiéramos hacerlo. O sea, entre más gente, yo creo que entre más gente pueda entrar al deporte, mejor va a ser, va a subir el nivel y vamos a tener más competencia. Oye, para la gente que se preguntará, bueno, pregúntale al Tano qué va a hacer de él, ¿sigue en Estados Unidos o hay probabilidades de ir a otro...? No, voy ahora el 20 de abril a Estados Unidos, a Houston. A jugar todo el año. A jugar todo el año, sí. ¿Con familia, con todo? Sí, me voy a estar casado, así que vamos con la señora mañana. Sí. Oye, ¿y este equipo que salió campeón del mundo, qué va a pasar con él? Ellos, ojalá aterricen, están celebrando todavía, creo, ¿no? Nada, yo creo, ahí, bueno, está Felipe Berchelino, que fue el que juega de tres, él es profesional, se dedica, tiene 20 años, está dedicado hace tres años, yo creo. Él viaja a Estados Unidos ahora y el resto, creo que unos entran a trabajar, otro sigue, bueno, uno tiene que terminar el colegio, otro está trabajando. Ellos no son profesionales de este deporte, sino que juegan por entretenido y les gusta y, bueno, juegan lo más competitivo posible acá dentro de Chile. Dale la mano a un campeón del mundo, no siempre se da. No, de verdad, felicitaciones. Gracias. Todos aquellos que hemos estado ligados al deporte, ser campeón del mundo, nadie se entere lo que es, el que no sabe deporte, no sabe lo que es. Es increíble, es impresionante que un país chiquitito como el nuestro, muy cariñoso pero chiquitito, sea campeón del mundo y estos muchachos lo han logrado dos veces. Así que, muy agradecidos del deporte más que es fútbol. También agradecidos del nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de Nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano, es Motorola. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, es Motorola. Con cámara instantánea de doble flash, es Motorola. Nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Para hacer un buen asado, hornos, quinchos, parrillas, todo eso lo tiene Hornos Lonquén. Los encuentras en Caletera, Américo de Pujo Sur, 911 Hornos Lonquén. Sin límites para soñar, programa de postgrado 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en postgradoust.cl, Facebook, Twitter y en la Universidad Santo Tomás. Estás acreditada, recuerda algo, tú puedes. La próxima semana, difícil traer otro campeón del mundo, traeremos a alguien importante aquí en Deportes Más Que Fútbol, en Canal Vive y en el Hotel Torremayor. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9, desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911, por la caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames, 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Vive. Con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados, en Hornos Lonquén. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presentaron, deportes más que fútbol. Esperaron, deportes más que cierra, aumenta perí ¡Gracias!